Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a su canal Comintec, ciencia y tecnología en tu vida. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es importante tener un buen control de temperatura al momento de realizar nuestras pruebas en un horno? Quédate en este video, te explicaré un poco más acerca de las pruebas de secado y de esterilización en un horno, así como la importancia de tener un buen control de temperatura. Como ya hemos visto en videos anteriores, los equipos de temperatura son de suma importancia en nuestros laboratorios, ya que en ellos podemos realizar diferentes pruebas de acuerdo al tipo de aplicación al que va a ir dirigido. Como por ejemplo, ¿sabías que podemos realizar pruebas de esterilización en nuestros hornos de secado? Acompáñame, te explicaré un poco más acerca de estos temas. Comenzamos con la prueba de esterilización por calor seco. Durante esta prueba, el calor seco penetra lentamente en nuestras muestras a esterilizar, por lo que se requieren de periodos largos de exposición. Regularmente se utilizan lo que son 170 grados a 60 minutos o bien 150 grados a 150 minutos. Como bien sabemos, la efectividad de esta prueba depende tanto de la cantidad, la difusión y los niveles de pérdida de calor en nuestro equipo. Pero si bien tú utilizas algún otro método de esterilización, como lo es el de calor húmedo, la manera más eficiente de hacerlo es mediante un autoclave. Si no conoces este método, te invito a ver el video en el cual lo explicamos más a detalle. Es importante tener un buen control de la temperatura, ya que si esta no se mantiene constante, llega a sobrepasar o no alcanza la temperatura establecida, tendremos resultados erróneos o bien nuestras muestras no se esterilizarán de manera correcta. Otro método en el cual debemos considerar el correcto control de la temperatura en nuestros equipos es en la determinación de humedad mediante el método primario. ¿Cómo? ¿No conoces este método? Aquí te dejo un enlace en el cual te lo explicamos. Para poder controlar estas temperaturas de manera ideal, nuestro equipo debe contar con un controlador de temperatura digital. La puerta debe sellar herméticamente y su elemento calefactor debe estar en óptimas condiciones para su uso. De esta manera garantizamos que nuestros resultados sean correctos. Pero una de las aplicaciones más comunes dentro de las industrias plásticas, de pintura e incluso las artes gráficas, es el secado de sus muestras, el cual consiste únicamente en introducir sus muestras a su horno, esperar un determinado tiempo y obtendremos el secado esperado de nuestras muestras. Como ya vimos, el horno se puede utilizar en diferentes tipos de pruebas, dependiendo la aplicación que se le vaya a dar, pero recuerda que en cada una de ellas es de suma importancia el control de la temperatura, ya que gracias a esto obtendremos resultados más exactos y repetibles. Si te gustó el video recuerda darle like, suscribirte, activar la campanita, dejarnos tus comentarios y nos vemos en un video más de Comintec, Ciencia y Tecnología en tu vida.